que bueno recordar esas bonitas y maravillosas navidades las que compartimos con papá mamá los abuelos los vecinos este es el mensaje que se está irrigando por el mundo entero en especialmente los hogares de los colombianos en el exterior aquellos que por equio y emotivo abandonaron colombia para ir a forjar el futuro de su familia si de sus amigos de los vecinos hoy en día quieren venir a la patria pero pues sus compromisos se les impide estar por acá y que bueno nosotros como productores como compositores como músicos llevar este pedacito de colombia musicalmente a ellos allá para que compartan de una manera más humana con sus amigos con sus familiares en colombia ese nuevo mensaje de la orquesta internacional colombian like recordando la navidad porque se perdieron esas costumbres tan bonitas cuando compartíamos con nuestros hermanos familiares vecinos y ahora recopilamos toda esa información y la volvemos canción la volvemos música con la orquesta internacional colombian like créanme que como compositor director de la orquesta es un placer compartir con colombia y el mundo desde palmira este mensaje para que recordemos la navidad en medio de vicisitudes de pandemia una enfermedad que un virus que no lo esperábamos nosotros pero pues lo estamos superando lo estamos superando paso a paso dando esa unidad enviando este mensaje positivo la buena vibra que no nos podemos quedar allí tenemos que avanzar quejarnos menos especialmente por las redes sociales porque tenemos que construir entre todos país si estado la amistad tener la buena vibra la alegría por eso queremos mandamos ese mensaje que el coronavirus y el año viejo se van y que de una vez se lleven sus sus corotos porque llegó colombian like aplicando el antivirus de la alegría porque eso también forma parte para que nosotros no bajemos el sistema inmunológico que la alegría forma parte de eso que estemos felices estemos contentos la felicidad es vida mis amigos por eso les invito a todos para que en las redes sociales compartamos esta canción con energía positiva si con hartas ganas con nuestros contactos hagamos de este fin de año un fin de año con vibra positiva para que estemos entre familiares entre amigos diciendo recordando la navidad muchas gracias